El 7 de septiembre, arranca la temporada 2020, con la fiesta carnavalera, batucada, pasista, reina, presentación de trajes y la música en vivo de Alma Carnavalera. El 7 de septiembre, en Bikini Disco. Entradas en venta en la Secretaría del Club Tiro Federal, ATN, Cellphone, de Ayacucho, 348, y en Bikini Disco, durante las inscripciones. Llega el momento que esperan todos los carnavaleros. ¡Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo! ¡La contadora se convierte! El abogado se transforma en guerrero. El ama de casa es ahora. El ama de casa es ahora una diosa. Todos viven la magia del carnaval. ¡Gualeguaychú se carnavaliza! ¡Comienza Eterno Carnaval! ¡Comienza Eterno Carnaval! Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños es en realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores ¡Predigetear! Y hoy Sé feliz cantando Dale bien más vuelta a la emoción Un mágico mundo y con claras En el eterno carnaval Sé feliz cantando Dale bien más vuelta a la emoción Un mágico mundo y con claras En el eterno carnaval Para el 94.5 ¡Predigetear! 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 Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. Hoy te vas a divertir, ya comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima, que se vive y contaje a la pasión de mi ciudad. Hoy te vas a divertir, ya comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima, que se vive y contaje a la pasión de mi ciudad. Sí, señores, bienvenidos a las dos horas más carnavaleras de todo el país, donde te vas a enterar qué es lo que sucede en cada uno de los talleres de las comparsas, a las que les damos la bienvenida. Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. Los buses del Olimpo parecen volver Mirando sus batazas entre bien y el mal Y el hombre con sus luchas buscando el poder En una escena olímpica y virtual Roja y tigre mostrando sus garras Salta a la pasadera Arayemí Qué buen recuerdo, año 2004 Bienvenida a la gente de la comparsa del Club Tiro Federal Bienvenido a Arayemí Carnaval 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 se presenta ¡Marí, Marí! Comenzamos a transitar un nuevo siglo despertamos con las palmas ¡Y el ritmo de... ¡Marí, Marí! ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Año 2000! ¡Sueño de una noche de verano! ¡Muy buen recuerdo! ¡Bienvenida la gente de Tour Central en Trerriano! ¡Bienvenido, Marí, Marí! ¡Eso, Bahía! ¡Qué te viene a contagiar! ¡Es un sueño hermosa, fantasía! ¡Es locura y no te cae nada! ¡Eso, Bahía! ¡Qué te viene a contagiar! ¡Es un sueño hermosa, fantasía! ¡Es locura y no te cae nada! ¡Infrute! ¡Infrute O' Bahía! ¡Es locura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ese día y van a ser la única fecha de inscripción para integrantes exacto el sábado 7 a las 2 de la tarde arrancamos con las inscripciones hasta las 19 horas va a ser la única fecha para inscribirse así que la gente que quiere formar parte de la comparsa se va a tener que acercar ahí a Bikini y Disco, vamos a estar ahí a la tarde desde las 2 hasta las 7 yo y mi compañero de inscripciones y de tomadas de presente, Román Sigur así que ese día no va a poder tomar la siesta vamos a estar inscribiendo a la gente les recordamos que hay que llevar fotos de cuerpo entero en traje de carnaval va a ser ahí en el boliche el único lugar de inscripción exacto, el único lugar y la única fecha repetimos el horario de 14 a 19 de 14 a 19 hay que ir como siempre sí o sí presencial o sea, no te puedo mandar un mail y decir inscribime porque no ni mail ni me olvidé la foto ni no imprimí que me olvidé que no soy grupo saquino tiene que ir con todo sabido y con todo resuelto claro, bueno la foto tiene que ser traje de carnaval o traje de baño o traje de baño si es una persona que no ha salido nunca en el carnaval tamaño 13 por 18 como máximo para que entre la ficha si no ya nos demoramos más tenemos que recortar la foto y hay muchísima gente porque esperamos que venga mucha gente claro generalmente entre las dos inscripciones que hacíamos siempre superábamos las 600 personas o mucho más claro y que sea una sola fecha va a ser que haya mucha gente inscribiéndose así que esperamos que sea fluido y que la gente nos ayude con este tema de las fotos que sobre todo es engorroso andar cortando y a veces con una hoja a cuatro con una foto y se complica sí, sí que sean a ver que sean piolas porque hay que pensar que el tiempo valió o no por supuesto aparte tenemos o sea nosotros nos tomamos el tiempo de charlar con cada una de las personas que vienen si son gente nueva tienen consultas se las despejamos lo que hacemos cada vez que tenemos una inscripción es recibir la ficha completada de punto y letra por la persona luego le ingresamos a un sistema de la computadora a la gente le va a llegar un mail con toda la información este año le va a llegar otro tipo de información por otro medio nuevo que vamos a ver si no funciona pero la idea es que la gente se lleve algo de esa inscripción que entienda cómo funciona la comparsa qué va a pasar cómo sigue el proceso está bueno me parece que está bueno para que la gente venga se inscriba y provee suerte bueno eso va a ser de 14 a 19 después de 14 a 19 claro ahí a ver si viene alguien a las 19.30 sonaron 19.05 me estoy yendo a mi casa a bañarme y cambiarme para ir a la fiesta pero claro porque la idea que es que la fiesta arranque a qué hora la fiesta irá a arrancar a qué hora se abre el boliche 11 y media 12 se van a empezar a abrir las puertas del boliche y ya a partir de la 1 y media calculo que ya estaremos empezando con los acordes de alma carnavalera o la batucada no sé cómo estará el programado todavía está también pero la idea es que se abra en ese horario a las 12 claro bueno a las 12 a media noche digamos abre el boliche exacto cuánto vale la entrada la pregunta es la entrada la puedo comprar a la tarde digamos porque imagino que anticipada tiene un precio y en el boliche otro la entrada se puede comprar durante las inscripciones tiene un valor de 150 pesos o sea que 2 de la tarde a 7 que inscribimos si alguien no la compró la puede comprar ahí en ese momento si no pueden acercarse a la secretaría del club en la barra de león al 100 en el tiro federal o acá también en ATN cell phone acá en calle de Ayacucho ATN Ayacucho ahí también vale 150 ajá y en puerta del boliche de la noche y en puerta sale 200 pesos 200 bueno la entrada entonces se puede comprar ahí en en esa misma inscripción o en ATN cell phone o en la secretaría del club del club ahora yo ya tengo mi entrada y ya está todo organizado la idea es que arranque a la media noche ya la apertura del boliche está bueno ir temprano porque podés charlar tranquilo con toda la gente te podés hablar reencontrar con la gente está bueno yo generalmente traigo todo el día temprano claro porque tenés tanta gente que es para salvar y quedarte un ratito hablando que está bueno es un reencuentro entre carnavaleros está muy bueno para que todos vayan bueno ahora vamos a lo que es la fiesta en sí la idea de la fiesta cuál es cuál es el objetivo el objetivo sí el reencuentro el reencuentro o sea todo lo todo el grupo de gente que le gusta el carnaval no importa la comparsa porque ahora no hay nada de competencia además saben que alma carnavalera es una banda que toca canciones de distintas comparsas y que han estado estuvieron en varias comparsas tienen varias canciones de cada una de ellas generalmente el titi y el lense copan y tocan tocan una de cada una son canciones que están pegadísimas todas muy buenas bueno y le van a poner color de carnaval o sea que por eso está bien dicho esto de que arranca la temporada porque exacto que es lo que vamos a ver que va a estar en el carnaval 2020 que van a ver si por un lado un par de trajes si por un lado la banda no es cierto exacto la banda la banda alma carnavalera tenemos acostumbrado siempre la batucada la batucada de sonido de parche con el amigo Leo Estefani la pasista ganadora de la temporada Marisol Sánchez 2019 Marisol Sánchez 2018 2019 digamos 2018 y 2019 exacto vamos a tener varios trajes prometido Rosviar mira eso yo no me contó tanto me dijo un par si a vos te dijo varios si yo te diría que a ver si lo entramos a apretar dos pares o sea cuatro trajes y no es que sean cuatro trajes iguales son cuatro trajes diferentes si no hay trampita o sea que vamos a ver un mini anticipo del carnaval como viene exactamente como generalmente venimos haciendo en la fiesta claro también y vamos a tener la reina la reina ya mi casa ya mi casa y vamos a tener un plato fuerte muy fuerte muy fuerte ¿cómo se va a llamar Arachevi 2020? exactamente o sea que vamos a conocer el nombre de la comparsa 2020 nada más que el nombre no le pudimos sacar otro dato nada o sea nada más que el nombre no vamos a tener el argumento ni de qué va a tratar nada el nombre nada de nada el nombre la pregunta será para jugar digamos será ¿vos ya lo sabías el nombre? sí bueno entonces no me vas a querer será una palabra serán dos palabras tres palabras serán varias palabras me acuerdo por ejemplo del 2017 que era sueño de una noche de carnaval eran varias palabras sí eran varias palabras o la temporada la temporada de 2019 después de eso me dije no te compliques el diseño de achicarme un poco en la temporada de 2019 te hizo caso bestias sí ya después para adelante me hizo caso bestias caradas era una sola palabra ¿será una sola palabra la vista? y ahí ya no te podría contestar no me querés contar guacho vos la sabías ahí me ganaste porque esa yo no la sé no sé si será no sé si será una palabra acá Claudia Cáceres me dice que quiere que cuentes no Claudia que fue una genia que me estuvo acompañando una vez recibiendo a los integrantes no cómo voy a decir Claudia no puedo contar hay que hay que esperar entonces hay que ir a la fiesta hay que ir a la fiesta para enterarse exactamente bueno por ahora entonces nos quedamos con eso claro nos quedamos ahí pensando ¿será una palabra? ¿serán dos palabras? ¿tres palabras? hay varios que me están preguntando acá y bueno yo le tengo que preguntar ¿no me lo larga este muchacho? no sé no no puedo no puedo el pelado me cuelga se enoja es chinchudo así porque viste que nosotros lo conocemos como parco no es de hablar mucho más allá de que en la radio bueno lo hemos traído un par de veces y habla no no es no es como parece ¿te reta? no nunca nunca lo reto eh a mí sí a mí sí me reta bueno yo por ahí meto un poco la pata pero bueno viste que uno se tiene que jugar nada nada súper buena onda con todos nosotros el equipo que tenemos nosotros eh es súper buena onda y estamos todo el tiempo conectados y hablábamos y hablábamos y nos reivimos y nos reivimos un trabajo está muy bueno porque es eso extendido y con ganas sobre todo ganas eh bueno ¿qué te gustaría a ver dentro de lo que significa bueno vos esperas alrededor de 600 personas que se inscriban ¿sí? sí eh ¿qué es lo que no hay que hacer para este para evitar quedar afuera digamos tirarle un tip para aquel que se quiere inscribir por primera vez y dice ¿qué es lo que no tengo que decir qué es lo que no tengo que hacer? no decir nada eh hacer es eh no traer la foto me ha pasado muchas veces de gente que viene eh completa la ficha y dice uy vengo de qué sé yo de Buenos Aires y me olvidé de imprimir la foto te puedo me puedes imprimir igual y ya si la ficha no tiene foto no puedes conocer al aspirante integrante y ahí se complica mucho más claro o sea si no tienes foto más vale ni te inscriba directamente venía a tomar mate si querés o comprar la entrada para la fiesta bueno para y ahora la pregunta que se me ocurre porque vos has eh eh ha sido parte sos parte del equipo de comunicación de la comparsa que manejan las redes la imagen eh y alguna noche te has animado a salir 20-20 ¿saldrás también o no? yo siempre tengo una cámara siempre salgo una noche una noche más de eso no más de eso no da más de eso no porque ya estoy medio viejo pero siempre salgo una noche veo voy tanteando durante la temporada o antes de que este carnaval qué traje me gusta o cuál me podría poner o con cuál me divertiría con qué escuadra y la gente que va ahí me divertiría y salgo cuando hay uno disponible salgo o sea que depende mucho de de del entorno digamos ¿no? o sea sí porque eso es salir a divertir claro eh es que en realidad yo no me invierto tanto porque estoy todo el tiempo pendiente de uy se habrán puesto las palabras de falta gente eh habrán largado manejo de algo y estoy todo el tiempo pendiente con el con la radio sí eh pero ese día que salgo la radio la dejo porque si no me vuelve a la cabeza escúchame y y alguien y alguien que hasta ahora yo no la he visto en la pasarela ah mira pero que podría sumarse a la cábala estamos hablando de de Anita sí ella tiene otra cábala ella ah tiene otra y cuál es la cábala de Anita no tiene guardado un par de tequilas para la noche y la apertura de sobra la deja guardada esa es su cábala y que se toma un tequilazo ahí con pero tequila y lo va repartiendo por toda la comparsa para para pero el tequila posta ese que te ponés un poquito de sal el ponés el limón mexicano el tequila imagínate ah claro de cuando anduvo ella por allá se trajo exacto ah es la cábala pero no te gustaría verla a mí me gustaría verla en traje de carnaval oh siempre le molestamos para que salga pero no se anima a ver si este año tampoco se anima y este es un año a ver con nuevos desafíos no vamos a decir nada pero con nuevos desafíos sí exactamente así que vamos a ver si se anima claro sí a mí me gustaría poder lo mismo que a ver decime una noche ¿no te lo imaginás arrospear con traje de carnaval por ejemplo? no no me lo imagino pero daría pero daría ¿no es cierto? ¿eh? daría estaría bueno pero no me lo imagino pero claro ¿quién mejor que el propio creador del proyecto para llevar un traje? sí estaría bueno pero no lo veo pero en años lumbra pero podríamos hacer un es más este año mira ya que estoy de pedigüeño yo me animaría mira quiero tres personas en la pasarela con traje de carnaval al señor presidente de la comisión de carnaval sí ese lo veo probable Norberto Rossi sí si lo convencí muy poquito capaz sí que deje por lo menos una noche que deje el paraguas y que se sume a lo que es la comparsa estaría bueno estaría bueno si sale él yo salgo en la escuadra con él ah esta vez si sale Norberto salís vos en la escuadra con él es divertido Norberto sí me salgo me divertimos con Norberto y en esa misma escuadra que salga Anita y que salga Leo Rosbier ya hay esas dos últimas partes ya las veo complicadas sí pero a ver si hacemos una campaña vos que sos hombre de marketing si hacemos una campaña sumamos adeptos sumamos un montón de adeptos pero de ahí a que nos dé bolilla es otra cosa eso es otra cosa no te tenés fe no ahí no ahí le metemos vos sabés que yo sí charralo con Anita a ver qué te dice sí empezaría por el lado de Rosbier porque si Rosbier afluja la convencemos Anita por sí sí a ver qué dice Claudia porque Claudia está escuchando muy atenta si nosotros hacemos una campaña la consigna sería si nosotros hacemos una campaña para que Leo Rosbier salga en la comparsa una noche te digo una noche una noche ponele qué sé yo la cuarta la quinta la primera de febrero puede ser que ya la comparsa está afianzada que salga ponele en una escuadra de las de más cerca del fondo para como para que él la pueda ir largando para ir mirando viste como para que esté más tranquilo si hacemos una campaña y sumamos ahí a los personajes a Alan Villal a Anita a Norberto Rossi y a Leo Rosbier si daría resultado bueno mira Claudia Cáceres me está diciendo Anita sí creo que saldría pero Leo no sé él está mirándonos a todos bueno una noche haceme la pata Claudia ya logré que Alan se pone de nuestro lado ya tenemos dos votos a favor ¿verdad Alan? sí sí obvio yo salgo a Norberto ya lo vamos a compensar a Leo me parece que es más fácil a Leo que a Anita ahí está bueno a esta vez nosotros entre los dos hacemos campaña con Leo y Claudia la habla la habla Anita a Rossi ya lo tenemos por descontado a Rossi tenemos que decirle la media palabra nomás y seguro que se se engancha qué divertido sería eso sería sería divertido sería divertido bueno mira para no irnos del tema al final no fuimos porque eso es lo que pasa pero eso es lo que pasa porque esto es esta fiesta carnavalera será el comienzo de la temporada 2020 donde vamos a estar reunidos para poder ya darle una patada definitivamente al invierno y esperar lo que se viene para la temporada donde hay muchas sorpresas en un ratito Alan vos quedate escuchando vamos a tener la palabra de alguien que nunca habló en el mundo carnavalero un uno de los de los este a ver podemos decirle uno de los haces que tiene bajo la manga Leo Rosbiar porque yo al mundo carnavalero le digo va a hablar con nosotros David Jordan y estoy seguro que el mundo carnavalero sacando obviamente la gente este interna de Arachevi el resto no lo conoce no es alguien famoso digamos así sin embargo es uno de los de los trabajadores que tiene un lugar muy destacado por su tarea así que vamos a escuchar muy importante por primera vez lo vas a escuchar a a David Jordan en en eterno carnaval así que quedate bueno entonces me quedo me quedo escuchándolo mirá Claudia me confirma que ella la convence Anita bueno vamos a proponerle a Claudia entonces que la convence bueno ya en marcha entonces para la fiesta carnavalera donde vamos a tener Batucada pasista ganadora temporada 2019 pasista ganadora de la temporada 2019 la reina de Arayeví que está de físicamente está impecable 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 va a estar presentándose alma carnavalera con todas las pilas Tite Pauletti viene ensayando a full estuvimos charlando sobre eso y además vamos a tener cuatro trajes de la temporada 2020 que va a presentar Leo Rosbiar alguna otra sorpresita va a haber por ahí y el y vamos a conocer el nombre de Arayeví 2020 que Alan Villalba no quiso decir si es una palabra dos palabras tres palabras no lo quiso decir sé que no va a ser como sueño de una noche de carnaval no va a ser ya está confirmado que no van a ser tres cuatro palabras no que será una o dos no va a ser no va a ser como sueño de una noche de carnaval no va a ser cortito uno o dos no sé no me querés largar nada bueno entraba no me dejan no te dejan nada bueno entran para la fiesta de Arayeví en secretaría del club en ATN cell phone acá en calle en las inscripciones a 150 pesos en las inscripciones a 150 pesos y si no esa noche a partir de la media noche ya va a estar habilitado el boliche 200 pesos la entrada bueno allí nos vamos a encontrar todos Alan querido un saludo grande para todos muchas gracias por la comunicación no sé si querés saludar a alguien te faltó decir algo un saludo para todos los que están escuchando la radio para vos Raúl y para toda la gente de todos los ayeres de las tres comparsas que están parando para el 2020 mira acá me están haciendo una preguntita pero espera antes que me olvide dice pregunta para Alan yo llevo una foto del 2019 sirve dice Francisco o Franchini me parece que a Francisco no le vamos a dar traje no le das traje no, no, no no le hacemos completar ficha lo dejaste afuera pobre no, no lo dejamos afuera está llorando ahora mira ahí en Paraná no, no tiene que también venir inscribirse y llenar la ficha como todos los integrantes porque es una cuestión de seguro que nos pide Román por un tema legal así que todos tienen que ir llenar la planilla y completarla bueno ahora sí te mando un saludo grande y nos veremos este sábado 7 entonces Alan nos vemos un saludo para todos hasta luego muy bien este era Alan Villalba uno de los responsables de comunicación de la comparsa a Reyeví contándonos detalles acerca de la fiesta carnavalera del próximo 7 de septiembre pausa cortita y ya volvemos el 7 de septiembre arranca la temporada 2020 con la fiesta carnavalera patucada pasista reina presentación de trajes y la música en vivo de alma carnavalera 7 de septiembre en bikini disco entradas en venta entradas en venta en la secretaria del club tiro federal que brota que brota el corazón que brota el corazón que brota del corazón que brota del corazón que te cambia la cara que brota el corazón mira lo que son papelitos 40 años brillando con vos llenando de magia el circuito celestinando mi corazón mira lo que son papelitos 40 años brillando con vos llenando de magia el circuito no sé qué cortar esta canción la corto a Macarena bueno para meternos dentro del mundo de la comparsa del club juventud unida ya tenemos a a nuestro invitado pueden no solamente escuchar nuestra transmisión a través de Máxima Online sino también a través del Facebook de Radio Máxima van a poder verlo así que nuestro invitado está peinado está maquillado o no no sé cómo vendrá vamos a presentarlo como corresponde el león ha dejado su marida ingresa papelitos muy bien con esta presentación saludamos a nuestro amigo bienvenido ya es la segunda tercera vez voy perdiendo la cuenta no sos de hablar mucho pero esta vez amerita la situación bienvenido Sebastián Benedetti cómo estás hola Raúl muy buenas noches para vos y para todos la verdad que muy bien bueno peinado maquillado no no maquillado no peinado bueno sí sos de maquillarte o no puede ser según la ocasión si hay que hacer alguna foto algo especial muy poquito corrector de ojeras y listo y nada más y sí bueno tengo que estar medianamente presentable o sea es lo que hago así que bueno de lo que viene a ser la temporada 2020 el pase hasta ahora que ha hecho más ruido en el mundo carnavalero pero sí la verdad que no no pensé que iba a hacer tanto ruido pero bueno es mi trabajo y bueno la verdad yo te voy a contar cómo fue yo este año no tenía en mis planes digamos participar de la edición 2020 y te estoy hablando hace una semana sí hice una semana que Juane me me llamó Juane te llama Juane me llama tenemos una reunión escucho la propuesta me pareció interesante y y bueno armé el presupuesto y en cuestión de días ya me lo aceptaron la verdad que sí un presupuesto bastante bueno entonces y la propuesta me sentí muy cómodo también al momento de de charlar con Juane me hicieron parte enseguida así que eso lo valoro muchísimo bueno pero vamos a empezar por parte sí yo me acuerdo que estábamos en la fiesta y todo metabailar en la fiesta de campeonato y yo te pregunté ¿qué vamos a hacer la próxima temporada? y vos te diste vuelta y me dijiste sí te dejé en su pensa ahí para que hablar pero no dijiste nada no no creo que ya no podía hablar a esa altura por eso no te hablé pará porque ahí ¿qué pasó? yo te voy a contar descansar la temporada sí yo ya la última noche del carnaval yo ya tenía definida ya tenía tomada la decisión de no no participar más sentía que siento sentí que que Narayevilla había cumplido un ciclo y bueno sinceramente no estaba en mis planes para nada estar en el carnaval pero bueno no lamentablemente porque es algo que yo amo que es el carnaval y bueno se dio justo en el momento que se tenía que dar porque si me hubiese Juan y me hubiese llamado en ese tiempo yo le hubiera dicho que no directamente bueno pero pará a ver vos habías tomado entonces la decisión de descansar del carnaval de descansar así es venías de digamos como creciendo dentro de de tus trabajos carnavaleros porque vos arrancaste con este bueno en esta temporada en esta parte con Rosviar digamos porque vos antes con Rolfo también estabas haciendo parte de maquillaje parte de vestuario también y con Rosviar arrancaste de a poco así también en el último año con vestuario y con maquillaje así es bueno este bueno temporada 2020 dijiste quiero descansar si te llama este Juane si y tenía a ver cuando te llamas Juane vos ya obviamente que sabías que era para hacerte una propuesta para el carnaval te volvieron digamos las ganas de estar de nuevo en la pasarela los sábados aparte el tema maquillaje ya sabemos que lleva muchísimo tiempo si tenés que arrancar a las 4 de la tarde o a las 5 o a las 6 depende de la hora que salga la comparsa y tenés que quedarte hasta que si hasta último momento siempre se acompaña la comparsa también claro pero si sinceramente a medida que se iba acercando se acerca la temporada es como que no me costó tanto tomar la decisión y me pareció correcta la propuesta y influyó digo porque a veces vos sos un jefe de un equipo de trabajo yo no me acuerdo cuantas maquilladoras son pero el equipo no te dice che hagamos algo el verano porque yo sé que económicamente seguramente ganan más dinero haciendo maquillaje por fuera digamos por supuesto pero es distinto porque por un lado vos tenés las 10 noches aseguradas yo creo que también tuvo mucho que ver el tema del equipo yo con el equipo tengo muy buena relación y es mi equipo claro entonces guardaron una fidelidad que entonces yo siento que también influyó mucho al momento de decirle que sí a Juane bueno y cuando le contaste al equipo y al equipo le conté el mismo día creo que que me confirmaron le había dicho que no que no se comprometieran con la que estábamos viendo pero fue día por eso te digo y pero ya mirá estábamos organizando hasta para ir la primera noche de carnaval así que con eso te digo todo bueno pero para decime la verdad mirame a los ojos no me miento sí no te había llegado ningún rumor nada porque viste que acá al celular siempre llegan mensajitos y a nosotros es que mirá yo desde que yo dije que no iba a estar más en la conversa hasta ahora he escuchado un montón de cosas cosas buenas y cosas malas pero viste el tema es clásico o sea pero como yo estoy tan seguro de mi trabajo y del trabajo de mi equipo que sinceramente me importa tres carajos hablando así mal y pronto no no pero yo me refería a otra cosa en el mundo carnavalero ya hace dos meses que había rumores sí 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 los van a llamar a ceba de papelito sí 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 ese a mí también me ha llegado sí 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 pero hasta ahí nadie te había no 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 por eso yo yo espero o sea yo espero que o sea el llamado yo no no me guío por eso porque si no es como que y no y yo creo que que Juani me llamó en el momento justo porque si yo le lo comenté lo hablé lo charlé con él le digo si me hubiera llamado antes te hubiera dicho que no de entrada ni siquiera hubiera venido a Cali bueno vos tenés una relación comercial fuerte con con Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino y este año seguramente vamos a incorporar sí por supuesto me va a acompañar y estoy charlando también con otra marca de productos así que bueno una vez que se cierre seguramente lo voy a trasladar a la comparsa bueno vos sé que uno empieza a atar cabos y vos me decís bueno otra línea otro será que el maquillaje de papelito requiere algo más de lo yo creo que como cada vez digamos son desafíos y creo que que hay temas y temas esto no no quiero hablar nada porque sinceramente estás pensando de no pisarte pero yo te traje acá para que te pise claro no 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 va a ser es un desafío también es otro desafío como cada año este año voy a tener por ahí la el tiempo dedicarle un poco más digamos a hacer más digamos investigar un poco más no es que no lo haga otros años pero por ejemplo el tema de estar en vestuario también me lleva mucho tiempo claro bueno este año me enganchó Juanes o sea por ahora vamos a estar también en la parte de vestuario con Manes así que vas a dar una mano con vestuario sí 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 vamos a estar ahí también aportando bueno el último este año de papelitos ellos este propusieron que la persona que se encargue de de maquillaje que era Vanessa Vanessa era Agustina Brun la persona que se encargue de maquillaje también se encargue de de peinado sí exactamente yo también tengo la misma sí 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 ya tengo el equipo de peinado es decir que vos vas a hacer maquillaje caracterización digamos y lo que pasa es que es todo un conjunto muchas veces o sea yo tengo conocimiento de la forma de los tocados de los calces entonces yo ya es como que lo puedo trabajar a eso porque yo ya sé para cada escuadra qué tipo de peinado si bien no hay mucha variedad pero tenés digamos los destacados y tenés los de escuadra digamos que más que nada se busca la prolijidad de que no vayan con con el pelo suelto ni tapándose ni nada de eso se busca más que nada la prolijidad y buena presentación bueno ¿cuántas personas te van a acompañar? ¿ya tenés más o menos definido? y este año vamos a hacer 11 más o menos 11 por ahora en maquillaje y van a hacer 4 o 5 peinadores o sea que alrededor de 15 personas va a ser tu equipo y de las chicas me acompañan todas es el equipo digamos que arrancó en Nueva Higa cuando empecé como coordinador desde entonces quedan 2 o 3 y bueno y hay muchas chicas que son fueron alumnas mías entonces como que que te siguen y me siguen así es yo creo que logramos también un buen ambiente de trabajo hay un buen compañerismo que para mí es fundamental eso que haya compañerismo además al ser tantas horas tenés que sí y tanta gente también es como que tenés que tenerlo y a mí me gusta sobre todas las cosas la parte humana siempre les recalco eso bueno y en relación a ver el equipo vos decís que bueno acá te están mandando saludos Claudia Cáceres dice te quiero Sebas lo mejor para vos muchas gracias un beso grande te quiero mucho todo tu equipo bueno vos para mirá mirá lo que te voy a preguntar vos para poder presentar un presupuesto Juan ya te tiene que haber contado de qué trata el tema no 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 y cómo me mostró no nos manejamos por la cantidad de personas y obviamente que vi ya conozco el tema pero no me vas a sacar no 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 soy tan guacho de en agosto tratar de sacarte el tema no yo lo que quiero es esto o sea vos tenés que conocer de qué trata el tema para poder empezar a ver a ver va a haber no sé este vos sabés que las qué sé yo que las bastoneras van más en social con algún colorcito y va a haber no sé 10 personajes a los que habrá que maquillar especialmente o mejor dicho más que maquillar caracterizar caracterizar así es si eso ya lo charlamos digamos ya este ya está ya está definido definido y bueno en esta época complicadísima del lado económico para poder cerrar los números digamos lo que tú a ver no quiero que se malinterprete pero este el tema de los materiales de poder este evitar algún posible desfasaje en los precios porque vos obviamente vos a la comparsa le pasaste bueno desde el inadero tenemos tanta plata que no se te vayan o decir el incremento claro si no eso ya está hablado digamos es provisorio lo de materiales digamos era como provisorio igual claro es sujeto a la situación general así es sí 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 y cuándo conviene comprar o sea si yo te digo por ejemplo no es que ya se estuvo charlando y seguramente se va a comprar cuanto antes que sería una manera de evitar de evitar totalmente porque uno imagina que bueno digamos no hay una estabilidad hoy no por eso mismo y hay que asegurarse la pelota digamos en ese tema en todo o sea en todos los materiales en lo que es el vestuario también por eso decía no quiero que se malinterprete pero bueno por ahí la variable de la gente es distinta vos sabés que es más charlable con los materiales es inflexible o sea no sí obviamente si vos decís yo tengo necesito tanto de tanto de y de determinada base porque vos sabés que esa es la base que te permite sobre no es que eso también o sea más allá del trabajo de las chicas a mí es lo que me gusta digamos contar con los materiales adecuados más que nada que trabajamos con productos de uso profesional que eso también evita que a alguien le dé una alergia una reacción de cualquier tipo entonces ya te ahorras un problema en trabajar con y te aseguras también que dure todo el desfile que eso es lo que lo recalcan en todo digamos hemos tenido la suerte de que cada año es tema de observación el maquillaje a las planillas de los jurados claro que el jurado mira muchísimo mira mucho eso un complemento claro como que cierra el trabajo de caracterización claro sí 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 de hecho en realidad son es la gente de vestuario la que la que normalmente dentro del fallo se pone sí sí no y la verdad que lo tienen muy en cuenta y eso está bueno también para nosotros como caracterizadores bueno ¿ya sabe quién va a ser la reina? no no me contó ni le pregunté tampoco no digo porque también él se lleva un maquillaje especial o no? sí 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 son maquillajes destacados son ¿cuántos destacados hacer vos? ¿cuánto te da el tiempo para hacer? yo creo que 15 seguro más o menos que es lo que hago siempre pero puede variar eso depende o sea el equipo tengo un equipo digamos muy funcional o sea que si yo no lo puedo hacer se lo puedo dar tranquilamente a otra persona bueno ¿se hacen pruebas de maquillaje ustedes? ¿hacen pruebas de maquillaje? nosotros vamos a estar arrancando ahora este mes que viene nos vamos a juntar una vez por semana una vez cada dos semanas ya para ir viendo lo que le toca a cada una de las chicas cosas de llegar a la primera noche ya totalmente obviamente que siempre la primera noche es la prueba el ensayo general pero tratamos de este año vamos a tratar eso tenemos un poco más de tiempo entonces vamos a tratar de perfeccionar eso bueno pero para y la primera noche ustedes tienen la ventaja entre comillas digamos de al salir tercero es como que ¿te gusta más salir tercero? y a mí sí me gustaba salir tercero es como que te da un poquito más de tiempo si bien yo ya charlé esto del tiempo de estar en la previa porque por ahí te exigen eso de no que tenés que estar un rato y después vas a la previa estas dos horas y no sé y empiezas a dar vuelta no te voy a hacer claro y cuando y por ahí a ver yo te voy a explicar algo el tema del maquillaje es todo un proceso claro o sea si para hacer un trabajo así no más directamente no o sea mínimo te lleva 15-20 minutos cada maquillaje o sea que es es digamos nosotros trabajamos profesionalmente porque para hacer algo así no más directamente no no lo haríamos entonces como que ya lo hablé con Juan en esto del tema de la ida a la previa o sea que vamos a contar con todo ese tiempo digamos para para terminar tranquilos si bien siempre terminamos a tiempo nunca hubo problema o sea no y ha pasado eso que te digo que no te sacan corriendo para la previa y después te encontrarás con que estás dos horas parado ¿qué es más complicado? las estrellas entre comillas digamos locales las de la propia comparsa o las o los que vienen así los invitados famosos no yo creo que no 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 hay gente complicada o sea sí pero no nunca he tenido drama y si lo he tenido lo he tratado de sanar pero no no te ha tocado ninguna así es que yo para mí son todas iguales o sea si bien yo maquillo algunas pero para mí como eso que te digo hoy yo no alcanzo a maquillar a alguien y la paso o sea no tengo ese drama salvo por ahí con la reina pero después para mí son todas iguales las chicas o sea es el mismo respeto porque para mí son todos integrantes y quién te queda a ver de las reinas por ejemplo que es un maquillaje que es muy expuesto y que digamos todo el mundo critica digamos por bien o por mal o porque la luz no le dio bien y lo sí pero eso eso a ver tenés que atenerte siempre a estas cosas estas críticas y depende de vos de lo seguro que estés de tu trabajo la verdad que a mí yo estoy muy seguro del trabajo como te lo dije hoy de mi equipo y mío entonces sí te van a venir te van a decir pero a veces lo que buscan es ponerte mal y la verdad que a esta altura de mi vida ya no no cuenta eso y en la piel por ejemplo si yo te pregunto a ver suponete comparando a Jessica Rodríguez de vos de este año a Nina del Monte a Pamela Martínez alguna vez maquillaste a Florencia a Florencia ¿lo has curado? sí viste que son distintos tonos de piel sí ¿qué es? no pero eso nos adecuamos digamos a los tonos de base sí me da exactamente lo mismo hay todo un proceso también de preparación de la piel que justamente eso es la marca esa que estamos tratando ahí la nueva productos para preparar la piel que eso tampoco es ¿y han subido mucho los maquillajes? sí sí estoy hablando un 20 un 30% ¿de cuándo? de la última vez que que encargué para mi local para mi estudio o sea que del último mes ponele más o menos sí 20% de mucha plata sí se refleja bastante digamos el incremento bueno ¿y a los hombres se maquilla poco? sí se maquilla poco ¿pero por qué? porque los hombres son como más rebeldes así no hay veces que se ponen más hinchabos que las mujeres sí no no pero se trata todos por igual o sea se define el maquillaje la mujer es más dócil digamos no todas tampoco pero digo la mujer sabe que bueno tiene que ir sí o sí a maquillaje el varón trata de zafar sí hay veces hay algunos que le esquivan al tema y hay otros que no que el corrector que la base que ponen son más metrosexuales pero sí no se trata todos por igual o sea los maquillajes salen todos maquillados bueno Papelito ya hizo las dos fechas de inscripción ya tiene por lo menos la base de integrantes sí eso ya esa información ya la pediste digamos para empezar no me están armando ya sí para ir ya para empezar a armar los personajes no igual me dijo la cantidad y todo eso sí ya lo manejo pero después he visto algunas cosas pero sí bueno ¿mucho personaje hay? no tengo bien claro todavía no ¿cómo te va a dar Juan a ver el diseño del maquillaje ¿lo haces vos o lo haces Juan? yo me encargo de todo eso o sea siempre en función del vestuario de las líneas del vestuario o sea que Juan ¿qué te tiene que dar? este traje lleva esto tengo ya me mostró cosas o sea me da total libertad obviamente que tengo él tiene el visto bueno él va a ser el que me va a dar el visto bueno sí, obvio tienen que pero para eso estamos digamos vamos y trabajo en equipo sobre todas las cosas bueno ¿vamos a poder ver alguna prueba de maquillaje o nos expulsan? no no puede ser qué sé yo no se sabe no se sabe sí vamos a ver a ver cuándo las fechas y todo eso pero sí, ya vamos a empezar a trabajar bueno ¿te gustaron los diseños de Juan? sí 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 a ver el único dato que nosotros tenemos tengo ahí algunas cositas de qué tratará el tema no te voy a preguntar a vos ni nada pero es una conversa muy diferente a la que vimos el año pasado el 2018 ¿sería así? puede ser ¿cómo puede ser? bueno ese es el único dato no es que no después mañana voy al taller y qué pasa me agarra patadas bueno bueno pero a ver tampoco descubrimos les mando un abrazo a Juan y a Vane a toda la gente bueno igual todavía trabajan entran mañana de 8 de la mañana así que por ahí están escuchando igual no sé y a veces sí depende bueno Vanessa capaz que está medio complicada porque tiene una gala importante este fin de semana una gala entre Riana claro que ella trabajaba con vestuario sí ahí eh eh pero eh bueno y ahora vamos a la otra parte vos vos además de 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 maquillaje vas a trabajar en vestuario en vestuario así es yo charlando el otro día cuando teníamos los datos y que y que no se publicaba nada por eso no te contesté claro bueno Vanessa le digo pero porque nosotros pensábamos que vos entrabás o sea la idea nuestra viste entre todos mis informantes que no que siempre hay que chequear obviamente era que vos entrabás a vestuario claro entonces le pregunto a Vanessa y Vanessa me dice yo tengo el equipo completo sí no sé no tendrás una silla no tendrás una mesa habrá que agregar algo yo te voy a contar no creo que se se lo digo a mí me llama para maquillaje claro pero cuando me confirman a la noche recibo el mensaje vos no te quedes o sea para sumarte para sumarme al equipo de vestuario sí eh sí la verdad que a mí son cosas que me gustan no sé me parece un desafío eso que significa que vos vas a empezar por ejemplo digamos entre comillas a cumplir un horario vas a empezar una o dos sí sí igual sí 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 a partir de septiembre igual no va a ser por ahora ya sé cómo va a terminar el asunto pero por ahora no es jornada completa digamos porque yo tengo mi estudio y estoy dando clases ahí y todo eso entonces como que por ahora va a ser solo cuatro horas tus actividades ahora ¿cuáles son? tengo mi estudio donde hay clases de maquillaje bueno social y artístico ¿solo en tu estudio? sí no he estado viajando también Concepción y bueno sí bueno a Expos también pero sí están surgiendo muchas propuestas no sé como que tampoco puedo descuidar y eso digamos está charlado también con Juan entonces eso no o sea que lo tuyo en vestuario ¿qué va a ser? ¿tipo colaboración? no voy a tener un lugar o sea pero no no está bien definido por ahora es tocado pero puede ser que vaya mutando eso tocado o sea que sería la parte la parte que trabaja Martín Aef claro no tocado no sé yo por lo que tenía entendido no está ahí un chico Fernando que está haciendo estructuras después la chica que no me acuerdo Claudia no me acuerdo por lo que teníamos entendido que nos había dicho Álvaro era ah puede ser no porque hay cosas que totalmente desconozco totalmente porque no no estaba tanto no es que imagino que no el propio Martín estará pero es gente aparte es como que recién cuando me confirmaron empecé a ir digamos al taller a tomar unos mates a conocer a la gente y la verdad que me sentí muy cómodo bueno le mandamos saludos a Martín Aef que está enfermucho está en cama así que que se mejore está 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 pachucho pero bueno va que se recupere quiere retomar el trabajo vos sabés que que me encontré con con una papelitos muy ordenada muy no sé ¿nunca habías trabajado en papelitos? no es la primera vez es la primera vez ¿del equipo a quien conocí? conocí a Vane ¿a Luciana? no a Luciana no después está Rosy la mamá de Ruth y Noe a ella sí las conocí a la mayoría en realidad claro y después por ahí de vista pero nunca había tenido el trato y la verdad que te recibieron bien me recibieron muy bien me pareció bien ¿viernes dulce o...? no creo que no ni idea todavía no ni idea porque fui unos días nada más ¿torto, algo o nada? no sí el mate de té almuerzan ahí que me invitaron a almorzar el otro día bueno sí por el horario porque ellos hacen de 8 a 16 sí sí a 16 un poquito más sí o sí tienen que almorzar ahí sí 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 el otro día fui y la pegué justito estaban haciendo no sé quién había llevado unos piedos caseros y la pegué me invitaron y bueno vos dijiste ahí ya arrancaron con el pie derecho sí 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 la verdad que vi muchos integrantes colaborando que eso me pareció muy bueno y me encontré con eso con muchas ganas de salir con todo eso me encantó es una viste que a ver vos pasaste ya por Obahía Arashevi Estuve en Cabar también trabajando o sea que vos con esta llegada a Papelito digamos como que trabajaste en la 5 bueno a ver si vas a coincidir con mi apreciación yo creo que cada comparsa es diferente tiene un espíritu distinto no hablo ni de mejor ni de peor no 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 cada comparsa tiene su identidad vos decís qué sé yo Papelito es el pueblo y es así en Camar todos dicen entre comillas que no se ofendan los turcos son muy cálidos te dicen son muy atentos vos levantas la mano quiero tal cosa y están ahí dispuestos Arashevi es como una familia donde bueno pasan las cosas que pasan en una familia Marimari es como la más soberbia la que sale a morir va a poner una piedrita estudia en 10 formas distintas de poner la piedrita hasta que queda impecable es como que es así o no lo encontraste así yo creo siempre tuve soy de adaptarme a todos los ambientes no tengo drama o sea tengo muy buena onda con todos los integrantes del carnaval creo que por eso justamente amo tanto el carnaval que me resulta fácil adaptarme si por ahí uno se puede llegar a sentir más cómodo pero digamos yo siempre he disfrutado de cada comparsa y de cada comparsa aprendido como dije en una cosa que escribí siempre cosecho amistades y aparte de conocimiento digamos y por eso siento que papelito no va a ser la excepción a esa regla bueno en la recibi habías hecho tocado vos si cuando volví el 2017 estuve haciendo algunas cosas que es el traje de Pamela y en realidad el año pasado también aparte de hacer algunos diseños estuve también en la parte digamos me encargaba de la realización estaba el equipo digamos era todo un equipo o sea junto con Andrea con Carmen Mau estaba Mauro en tocados el equipo de maquilladores está cerrado porque por ahí hay alguien que está preguntando si lo contactamos no ya está cerrado mi equipo si si ya está completo por ahora pero yo siempre o sea tengo la posibilidad de tener tengo alumnas que me piden también entonces como que tengo la reserva digamos o sea que por ahí si alguien quiere sumarse está complicado está medio complicado porque más vale o sea las alumnas es como gente que vos conocés yo conozco aparte es eso sabés quién anda mejor para tal cosa para tal otra bueno te deseamos toda la suerte para este nuevo proyecto bueno muchísimas gracias la verdad que estoy muy contento muy agradecido con Juan y por el llamado y la verdad que bueno aportar todo digamos para para papelitos 2020 bueno este fue Sebastián Benedetti responsable del equipo de maquillaje caracterización peinado parte de tocado también de la comparsa papelitos 2020 pausa cortita y a la vuelta venimos con tengo noticias de distintos de distintas comparsas y también la entrevista con David Jordan eterno carnaval eterno carnaval el 7 de septiembre arranca la temporada 2020 con la fiesta carnavalera patucada pasista reina presentación de trajes y la música en vivo de alma carnavalera 7 de septiembre en bikini disco entradas en venta en la secretaría del club tiro federal ATN cell phone de Ayacucho 348 y en bikini disco durante las inscripciones eterno carnaval eterno carnaval que lindo que está sonando esto es inédito que lindo que bueno yo nunca la había escuchado la canción te digo te soy sincero bueno esto es un acústico que realizó parte de toque de zamba estamos hablando de Javier Muñoz Ramiro Ramiro Yrigoyen Hernán Archaina bueno Martín Yrigoyen por supuesto y Fernando Álvarez en el cierre de lo que fue la muestra denominada José Luis nuestro en homenaje a los 20 años de la desaparición física de José Luis Gestro no es cierto bueno se realizó una un cierre realmente muy bueno a mi me encantó haber podido participar colaborar dentro de lo que fue esa muestra lleno el museo ahí compartimos en el en el grupo de Facebook algunas fotografías la verdad que el el marco de público fue muy importante muchísima gente muchísima gente participando sectores que quieren el carnaval y que bueno vieron en esta en este homenaje una una oportunidad para poder estar cerca de de la gente que hizo grande a nuestro carnaval porque Cualeguachú se convirtió en lo que es hoy estuvieron varias de las costureras históricas de la comparsa de José Luis Sedon Nora Peralta bueno la hermana de José Luis Verónica Verónica Gestro Laura Machado Lita Cámara de Giachelo que además realizó la donación de una tijera que es la primer tijera que utilizó Marimarí algo histórico y que la verdad que era es muy caro a los sentimientos era una tijera hay varias anécdotas de esas tijeras cuando esa tijera se perdía se paralizaba todo esta señora Lita le decía José Luis José Luis me desapareció la tijera nadie se va a la casa hasta que no aparezca la tijera entonces revolvía en cielo y tierra hasta que aparecía la tijera y esa tijera fue la que donó al museo de carnaval y como el momento lo ameritaba la gente de toque de samba reversionó un tema que se había perdido no hay ninguna grabación de esto esto es flash el tema de la comparsa por supuesto en un ritmo nuevo pero respetando la letra original la cadencia lo que lo que hizo se hizo en estilo de samba esta canción del año 1986 estaba presente el integrante que fue que interpretó el personaje de flash así que ahí lo lo aplaudieron realmente momentos muy muy emotivos se vivieron contando algunas anécdotas de cómo se vivía el clima dentro de ese taller por ejemplo verónica gestro nos contó una de las una anécdota muy divertida que quiero compartir con todos ustedes de esta forma en ese momento el gimnasio del cruce el tronantrerriano era vacío no es lo que era ahora y ahí se llenaba se ponían todas las espaldas las cosas máquinas de coser y voy a contar una anécdota que fue en la atlanta cuando ahí estábamos tenía tantos bordados tantas partes piezas y cosas de comparsa bueno sacaron todas las máquinas de coser y armando espaldas los vestidos y todo y un momento que ya no sé para el sábado salía la comparsa y había que pegar ahí arrancaban los baldes de posirral y ahí empezaron a caer todas las moditas descompuestas no sabían lo que pasaba todo desdoblada es claro nadie sabía que era droga ni idea porque era una cosa nueva porque era una cosa nueva y después y después lloramos la risa obviamente porque me acordábamos sobre todo no sé qué me pasa posible a mí pero yo no puedo seguir no pero fue terrible terrible y por lo que pasa que pasó mucho bueno muy divertida la anécdota bueno cosas que sucedían dentro de la intimidad de los talleres imagínate todas las costureras desparramadas ahí intoxicadas con el posirral claro no sabían era algo nuevo y lo hicieron por una cuestión de tiempo bueno muchísimas anécdotas de esas y bueno quiero hacer una corrección el que estaba presente era el hermano del personaje flash que ya no está físicamente el hermano era Daniel Giacchelo que él fue quien estuvo ahí en la en la presentación en el cierre de esta muestra bueno otro momento muy interesante bueno pero quieren revivirlo quieren revivirlo lo hemos publicado en el grupo de carnaval ahí están en siete partes la filmación en alta calidad en HD de todo lo que sucedió de cada una de las entrevistas donde hablaron todas las costureras o todas las costureras que estuvieron presentes y después los distintos momentos musicales de toque de samba la parte del cierre donde estuvo nuestro amigo Martín Ayala con Sabina Melchiori reflexionando un poco sobre la cuestión artística de José Luis así que una excelente muestra estos siete partes del video ya están en Youtube en el canal de Máxima y pueden compartirlos realmente imperdible muy muy buen trabajo de todo el equipo del del museo de carnaval bueno pero nos metemos en otro en otro momento lo prometido es deuda lo prometido es deuda estuvimos esta tarde en el taller de la comparsa Arayeví para charlar con uno de los dijimos haces en la manga que tiene Leo Rosbiar se trata de alguien que nació en la ciudad de el de San Salvador ahí cerquita de de Concordia estamos hablando de David Jordán que nos decía lo siguiente bienvenido primera vez en eterno carnaval David Jordán como estas bien bien bueno un gusto acá darte dando una nota y si arrancamos ya en el galpón bastante atrasado este año pero bien a paso firme bueno a ver vamos por parte primero para que te conozca el mundo carnavalero vos sos de Gualeguachú donde estudiaste como es tu formación mi formación bueno soy técnico electromecánico con orientación a maquinarias agrícolas estudié en la técnica en San Salvador me recibí ¿soy de ahí? soy de ahí no sé si tu ubicada donde queda pero estoy con Cordia Villaguay ¿cuándo llegaste a Gualeguachú? a Gualeguachú llegué hace 16 años atrás ¿motivo? motivo trabajo me ofrecía un trabajo así que me vine me vine a Gualeguachú en ese entonces mi señora que es ahora se había venido a estudiar así que bueno me vine por trabajo bueno ¿y cómo llegaste al mundo del carnaval? al mundo del carnaval al mundo del carnaval llegué por Pablo Reynoso a Yastormita por él que yo vivía en ese entonces en lo que es que no está más en frente al penal donde estaba el laboratorio cuando Marí Marí compró el galpón ahí yo vivía pegado ahí así que iba a tomar mate y nada me he enfrentado a un trabajo ahí fue donde conocí lo que es más que nada carroza comparsa y todo lo que el ambiente así que empecé despacio haciendo más que nada los movimientos y las cosas más específicas pero siempre con Pablo bueno y hoy ¿a qué te dedicas? digamos dentro del tema carroza que es algo muy específico que tiene mucha variedad de actividades hoy en carroza hago todo lo que es estructura todo lo que es movimiento chasis las motorizaciones estamos acá con la civil dando mucho la parte hidráulica haciendo los movimientos un poco más no sé si complejos pero un poco más seguro de lo que se venía haciendo normalmente y siempre intentando hacer un poco más avanzado año a año ir avanzando un poco más en las cosas bueno ¿cuál fue tu tu primer carroza que vos decís esta me quedó bien ¿cuándo empezaste a trabajar dentro del mundo del carnaval? porque dijiste que te convocó ahí termita pero ¿en qué año fue? no me acuerdo bien qué año fue el primer año que tenían los galpones ahí ellos la verdad que hace un montón entonces pero ya te digo únicamente así con cosas muy puntuales o específicas por ahí que le daba una mano a ellos y nada fui pasando de comparsa en comparsa así que ¿en qué comparsa estuviste? Marimarí arranqué Camar O Bahía y bueno ahora se vi o sea que te falta papelito me falta papelito nada más para completar las cinco bueno y tu primer carroza de esas que vos decís bueno empecé de a poquito pero me fueron dando más responsabilidad y y y y de la que vos te acuerdas ese primer recuerdo de una buena carroza de algo que te haya quedado bien ¿cuál es? una carroza que hice completa fue hace tres años acá que me dieron la responsabilidad de de hacer toda una carroza completa que estaba con la carpeta de Joaquín Arias y bueno y Leo Rosviar que es el que me dio la posibilidad de hacer de quedarme ¿y cuál carroza era? ¿te acuerdas? sí la que tenía los dormilones bueno esa carroza así que bueno esa carroza fue fue mi primer carroza se podría llegar a decir entera bueno movimientos en las carrozas este nosotros vemos durante hemos visto durante muchos años pero este año 2019 Ariashevi hizo un un trabajo por ahí un poco diferente quizás no tuvo el impacto visual que que ustedes este lo planeaban me refiero a esos caballos de de apertura contanos un poco de qué se trató ese movimiento bueno el movimiento era más que nada buscábamos ser la parte más real de los movimientos fue todo hidráulico entonces era elección del del que iba manejando de los movimientos buscamos a a que no sea tan específico un movimiento siempre rutinario sino que sea real llevarlo lo más real de la vida posible creo que se logró el movimiento si no no se logró el efecto del tamaño que se esperaba o una cuestión de como que quedaron chicos al movimiento pero claro porque parecía como que como que caminaban digamos era así el movimiento era el que caminaban y a su vez la cabeza se movía hacia los costados arriba hacia abajo y cuando se giraban hacia afuera abrían la boca era bastante un movimiento complejo un movimiento complejo bueno y a ver este todavía no se puede contar mucho de esta nueva comparsa pero este año 2020 cuál es tu función dentro de esto o sea cuál es tu responsabilidad sigue siendo más o menos la misma con Luis en un poco la parte de todo lo que es tallado y tropol bueno y mi función en conjunto los dos es sacarlas adelante las carrozas bueno a ver este año por lo que estamos viendo hubo un desarme total digamos es decir que están arrancando con los chasis pelados si este año se limpió los chasis prácticamente no se dejó nada se está arrancando de base muy distinta la comparsa la comparsa entera es muy distinta así que bueno se está trabajando por lo que te decía hoy que estamos un poco capaz atrasado pero vamos bien bueno a ver y esos los movimientos este son para explicarlo así en términos simples digamos alguien que no entiende que serían o cómo se logran los movimientos en las diferentes carrozas y los movimientos en las siguientes carrozas son tratamos de que con el diseño que nos traen que es un dibujo ver qué es parte le podemos incorporar para para moverla para darle más apertura o más visibilidad claro pero que sería digamos son motores engranajes cadenas este cómo cómo es eso un poquito te repito o sea para alguien que no entiende que viene que vos le tenés que explicar a ver cómo cómo hacer para mover no sé una estructura una escultura algo de lo que está preparándose bueno para alguien que no entienda hay que presentarle muchas opciones como las que tenemos hoy en día acá que trabajamos con la parte hidráulica bastante todo lo que es motores transmisiones reductores micro sensores niveles de presión hay bastantes cosas que no es una parte exclusiva de poner un pistón hidráulico sino que la hacemos más como te puede llegar la palabra como competitiva mezclamos muchas cosas como para que nos salga algo más para lograr algo diferente algo diferente o algo más real en realidad es algo más real bueno y eso significa que la comparsa tiene que hacer una inversión comprando todo ese material los sensores esos motores los hidráulicos los engranajes y todo eso es costoso es muy costoso por ahí lo que se hace en el HB que tiene una gran capacidad de guardar las cosas que por ahí no en todos los clubes lo tienen o trabajan distinto capaz que no de la parte hidráulica se recupera el 100% claro o sea que cuidan digamos los elementos para que no es que te duren una temporada porque son muy costosos esa es la idea es muy costoso es muy costoso está todo en dólares más hoy en día entonces lo que se trata es si lo que no se ocupa se guarda para ocupar el otro año pero siempre es como que van quedando cada vez tenés más partes como para ir armando algo claro y para ustedes está el desafío en la creatividad de poder generar a través de eso movimientos distintos digamos no es que este movimiento que vos tenés es el mismo que vas a usar el año que viene no, no el año que viene se ve lo que es el diseño y de ahí se adapta lo que nosotros tenemos como materiales para incorporar y a su vez comprar lo menos posible siempre todos los años se tiene que ir comprando algo pero se va comprando lo mínimo indispensable y compramos en una calidad no excelente porque es poco el tiempo de trabajar pero buena como para que nos vaya quedando año a año bueno y a esta altura del año vos ya tenés los diseños ya sabés cómo van a ser las carrozas de Araya B 2020 este año sí ya tenemos los diseños ya tenemos planteado los movimientos y todo que vamos a resolver solo que nos faltan afinar detalles ahí de lo que se quiere lograr bueno estamos ya está faltando no te quiero poner mucha presión pero faltan estamos entrando en el último trimestre del año que en realidad son cuatro meses porque septiembre octubre noviembre diciembre son los últimos cuatro meses en tiempo para lo que quieren lograr está bien están atrasados empiezan a trabajar los sábados como es como te dije sobre que arrancamos venimos atrasados para lograr lo que queremos pero siempre se llega complicadísimo el último tiempo pero siempre se llega seguramente que ya el mes que viene vamos a trabajar sábado domingo quedan no más horas y empezás a tener dos grupos de gente y darle darle hasta que terminar bueno y encima una complicación porque los curiosos como yo siempre están mirando a ver que hay entonces ustedes tienen que trabajar a puertas bastante cerradas digamos que con el calor que viene se entra a complicar hace que ustedes empiecen a trabajar en otros horarios por ahí donde el calor no es tan fuerte como a la noche la tardecita la mañana temprano si nosotros tenemos un horario fijo que trabaja la mayoría acá del galpón que es de 8 de la mañana a 5 y media de lunes a viernes y de ahí en más siempre sumamos más horas gente específica o puntuales por ahí de lo que estamos haciendo u otro grupo que sumamos a la noche pero yo no creo que sea Horacio Vino trabaja tanto en secreto y a puertas cerradas me parece que ah porque el galpón de ustedes está más al fondo entonces es más complicado sí es más complicado puede ser sí pero no no es tan no trabajamos me parece en secreto como otros galpones por ahí que no queremos que sepan sino que me vale no preocupamos porque las cosas no salgan bien y no tanto secreto la onda es que se haga bien bueno por último a ver vos tenés me imagino ya trabajando con Rosviar sabés que a él le gusta en general digamos es una línea desde el 2004 para acá como que Arcevice propone presentar una comparsa muy terminada la primera noche quizás no al 100% pero ponerle arriba o muy cercano al 90% sí seguramente algunos me van a criticar pero vamos a intentar llegar por lo menos arriba del 85% 90% que Arroz ha terminado bueno muchas gracias David no nada es para ustedes muy bien cariño muy bien muy bien este es David Jordán uno de los haces bajo la manga que tiene Leo Rosviar bueno un pantallazo sobre todos los aspectos donde ellos están trabajando el hombre nacido en San Salvador y que se ha radicado en Gualeguachu arrancó después consultamos ahí con Pablo Reynoso con Termita en el año 2005 para la comparsa 2006 ahí empezó a colaborar en algo chiquito y de lleno al año siguiente o sea que su primera comparsa por decirlo de alguna manera fue la de los 25 años de de Marimarí ahí empezó Tranqui a hacer algunas cositas chiquitas y de lleno ya en el 2007 o Carnaval 2007 bueno un par de mensajecitos nada más para el cierre abierta la inscripción para los histéricos del Carnaval en la murga del Corzo Barrial deben comunicarse por el número 3446 65 2120 o pasar por acá la vuelta a la radio a Yacucho 69 Tienda Silvita para los histéricos del Carnaval y le damos la felicitación acaban de anunciar ahí hace segundos nada más a la reina de la comparsa Papelitos a Yelén y Cardo será la reina furiosa de Papelitos 2020 así que felicitaciones para a Yelén vamos a a convocarla para tener para tenerla acá en el estudio el próximo lunes a la a la noche así podemos contarles a ustedes algunos detalles de esta muy bonita reina de la comparsa segunda confirmada así que ella estará compitiendo por el reinado con Yami Casas por el lado de Obahía no hay nada confirmado todavía hay hay un par de personas ahí que suenan que todavía no no han sido anunciadas oficialmente por la comparsa así que vamos a a guardar esa confirmación por otro lado como reflexión final le mandamos un saludo a Pirincho Peverelli que está cumpliendo años este lunes así que un beso enorme a nuestro queridísimo amigo histórico del carnaval Pirincho Peverelli que lo pase muy bien con toda su familia y además bueno un tironcito de orejas para para la familia para todos menos para Pirincho y Anita porque todavía estamos ya finalizando el mes de agosto todavía Obahía no tiene banda me parece muy apretado con los tiempos tengan en cuenta que por favor tengan en cuenta que el proceso creativo necesita tiempo y me parece que estamos al límite ya nombrar una banda en septiembre ya es medio tardecito así que vamos a la gente de Obahía a apretar un poquito los los tornillos que necesitan definir quién será la banda de la de la comparsa de la comparsa Obahía bueno cerramos nuestro programa ya a partir de mañana estará subido a internet para que lo puedan escuchar cuando quieran gracias a nuestro operador técnico carnavalero marcelo antonio michel también para carlinho nuestro amigo con brasil carnaval para un 94.5 tengo que ver una caipirinha con carlinho próximo lunes este cachá marcelo si pues queremos un poquito de calor muchas gracias una una cervecita una scott una antártica podría ser gracias a nuestra amiga vicky también mañana cumpleaños vicky de qué comparsa vicky marimarín te gusta bueno ahí cerramos en el próximo le mandamos un saludo de marimarí para para vicky la frase de cierre mientras estemos nosotros siempre va a haber carnaval esta noche te invito a bailar a sentir la pasión de mi carnaval al ritmo de mi ciudad y mira que tus sueños es en realidad deja las penas atrás yo quiero verte cantar